Pilar González Bernaldo es doctora en historia, es doctora en historia por la Universidad de La Sorbona de París y es miembro de la Academia Nacional de Historia, de la Academia Argentina. Bienvenida Pilar, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia. Nunca había estado ante una miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia, Pilar. Antes de meternos en el libro que viniste a presentarnos, Argentino hasta la muerte, quiero preguntarte, ¿por qué sirve un historiador en esta época? Bueno, voy a defender mi oficio y al mismo tiempo mi vida, porque he pasado toda mi vida trabajando en historia. Lo primero que diría es que la historia sirve para desnaturalizar toda situación, es decir, saber que esto es así, pero podría haber sido de otra manera, y lo fue anteriormente, y saber que las cosas no tienen posibilidad de cambio, o sea, la historia es también la ciencia del cambio, la ciencia del movimiento. Entonces, sirve para eso, sirve también para establecer una distancia crítica, por supuesto que el historiador parte del presente, pero para ir hacia el pasado tiene que establecer esa distancia crítica, que es también bastante útil cuando uno vive en el presente. Es como que hay un reflejo inmediato que hace que, primero, las informaciones que llegan siempre uno las cruza, las testas, o sea, hay una especie de distancia crítica o desconfianza entre lo que uno escucha, y hoy en día es sumamente útil una relación al texto que también es diferente, y una visión, digamos, mediada de lo que uno vive, es decir, por ejemplo, los cambios que están introduciendo los nuevos medios de comunicación siempre, digamos, se pueden ver desde un proceso histórico, y entonces permite también saber, evaluar qué ruptura o qué gravedad o qué impacto puede tener a partir de cómo se, por ejemplo, todo el proceso de construcción de instituciones democráticas y el papel que ocupa la esfera pública en esas instituciones democráticas, en la organización de la vida política a través de los partidos políticos. Entonces, uno puede evaluar cuánto es disruptivo, pero la historia no sirve para prever y anunciar el futuro. Pero, perdón, todo eso que estás diciendo no es del mundo anterior, ¿no dejó de importar, así como dejó de importar la verdad, ¿no dejó de importar también la historia un poco? ¿No sentís eso? Estaba hablando de Trump recién, ¿no? Estoy hablando de Millet también, estoy hablando de las redes sociales, de gente que en las redes es capaz de decirte... Sí, bueno, es cierto. Ahora, yo mi situación es un poco doble pertenencia, en el sentido de que soy argentina, franco-argentina, he vivido un montón de tiempo, más tiempo en Francia que en Argentina, pero, en tanto que especialista de Argentina y un vínculo muy fuerte, vivo las dos realidades. Entonces, si te respondo en tanto que francesa, no, la historia sigue teniendo un peso muy fuerte. Por ejemplo, en Francia cada vez que hay un acontecimiento, al primera persona que se la llame en las ciencias sociales es un historiador. ¿En serio? Sí, que no es el caso de Argentina, ¿no es cierto? No, acá llamamos economistas siempre. Exacto. Ante cualquier situación, ¿eh? Puede tener que ver con la salud, puede tener que ver con cualquier cosa. El deporte, incluso, que aparece en los economistas. En Francia, para entender un problema, siempre se busca a alguien que le dé una densidad histórica. Y entonces, el primero que aparece en un micrófono es un historiador. ¿Aún hoy en la era de las redes sociales, de Twitter, de la posverdad, de todo? Sí, porque... ¿Aún con el auge facho también allá? El Collège de France, que es como la universidad de la universidad, lo más prestigioso, acaba de organizar un gran congreso sobre, justamente, prensa, publicidad, opinión pública. Es decir, para tratar de pensar estos cambios que introduce los nuevos medios de comunicación dentro de, justamente, una historia de la introducción de esos canales de comunicación, sus vínculos con la cultura, sus vínculos con las instituciones políticas. O sea, que el embrutecimiento de Estado no es un rasgo común a todas las ultraderechas, digamos. No es... No, no es... Digamos, hay una corriente global. Ahora, las instituciones no son las mismas. El peso de la institución en Francia es mucho más grande. Y la vinculación entre la institución y las, digamos, las ciencias sociales, y en particular la historia. Digamos, la historia también en Argentina ha ocupado un lugar central. Más o menos en procesos similares. Es cuando nace lo que se llama la historia científica o la historia, la nueva historia hacia principios del siglo XX. Y en ese entonces hay una alianza entre Estado y la historia porque los historiadores son los que van a formar a los ciudadanos a través de la enseñanza de la historia. Eso es común. Ahora, ese proceso que se vivió en un primer momento similar ha cambiado considerablemente. Y hoy en día, efectivamente, en Argentina, como vos decís, la historia, digamos, la historia está sobre representada, pero a través de los usos políticos que se hace en la historia. Y, bueno, el caso de mi ley es muy claro. Constantemente hay una recurrencia a la historia. Pero ese uso político no tiene nada que ver con la historia, en tanto que ciencia y en tanto que oficio, ¿no? Claro, porque vos tratás de que la historia que se cuente sea lo más apegada a lo que ocurrió. Sí, porque aparte la historia no es presente. Claro, un político puede querer moldear la historia a su uso. Utilizarla, es un uso político. Pilar, ¿pero a qué se debe, o por lo menos qué mirada tenés vos, de esta necesidad de todos los políticos? Porque pienso en mi ley, también en su momento, Mauricio Macri, Cristina Kirchner, han apelado a grandes figuras de la historia argentina para plantear un poco el camino que quieren proponer en términos de modelo o proyecto político, que también incluye el económico. ¿Por qué crees que se hace eso? Bueno, yo no soy especialista de los usos políticos de la historia. Hay grandes especialistas, pero en tanto que historiadora y observadora. Es una manera, con un costo bajo, de movilizar banderas que pueden, digamos, identitarias, ¿no? O sea, efectivamente, aunque la historia esté cada vez menos presente, todos hemos pasado por la escuela, y todos hemos estudiado los próceres. Entonces, hay una referencia común que, obviamente, uno lo que recuerda es simplemente un nombre y que era una figura paternal, una figura protectora, y a partir de ahí basta hacerles decir lo que uno quiere hacerles decir. ¿Y cuál es el costo de eso? Ninguno. Los réditos pueden llegar a ser interesantes. Entonces, es una manera, es un argumento, es un instrumento simbólico para movilizar y ganar adhesiones. Ahora, después, bueno, los especialistas de los usos presentes del pasado pueden tener, digamos, un análisis mucho más sofisticado del que estoy teniendo, pero... Bueno, Pilar enseña historia argentina contemporánea y historia de América Latina en la Universidad de París. Sí. Y acaba de publicar un libro que se titula Argentina hasta la muerte. Claro, me imagino que remite a lo identitario, todavía no lo leí, pero me imagino que remite a esto, ¿no?, a lo que veníamos hablando. Sí, no, en realidad es un juego... Argentina hasta la muerte es un poema de Guido Hispano, yo lo retomo, pero en realidad hace referencia, porque es un libro sobre la historia de cómo se define un argentino a lo largo del tiempo, desde 1810 hasta el paro con el peronismo, cómo se define por la legislación, cómo se aplica esa legislación y cómo lo utilizan los individuos. ¿Qué es ser argentino? Bueno, entonces, argentino... Una de las características de la definición de lo que es un argentino desde el punto de vista jurídico es que el argentino es argentino por nacimiento, por tierra, por sangre, no, por... ¿Cómo se llama? ¿Yus soli? Por suelo. Por suelo. Sí. Y esa condición no se pierde nunca. Por eso es Argentina hasta la muerte. Entonces, lo que yo muestro es que, si bien desde un punto de vista de la ley no se pierde, en la práctica, en momentos de, digamos, en la historia argentina y en particular a partir de los años 30, con la década infame, el nacionalismo, donde vemos que hay mucho, digamos, anticomunismo, antisemitismo, entonces ahí vemos cómo la reglamentación cambia y ya se empieza a modificar la visión de ser argentino y se aplica a cuestiones que no tienen nada que ver con el derecho, con la norma, pero que introducen, digamos, criterios políticos. Por eso es que el libro se llama Argentina hasta la muerte, políticas de nacionalidad, es decir, cómo un estatuto jurídico puede ser utilizado a fines que contradice incluso ese estatuto político. Hubo momentos... Estatuto jurídico, perdón. Hubo momentos a lo largo de la historia argentina en los cuales eso fue más exclusivo, digamos, ¿se le negó ser argentino a...? Sí, no solamente se le negó, no solamente se le negó a quienes eran extranjeros, pero que como participaron o tenían una participación en el Partido Comunista, por comunistas se les negó. ¿Los deportaban? No, es decir, no podían, digamos, no se les rechazaba el ser argentino. Ah, ok. Pero, bueno, hay un... ¿Cómo se llama? Un lingüista muy conocido, se llama Rosenblatt, que es un hombre muy importante desde un punto de vista científico, y él tenía... Había participado del Partido Comunista en los años 30 y se le negó y terminó yéndose a Venezuela, donde se hizo venezolano, ¿no? O sea, pero también hay... Entonces, se les niega porque son del Partido Comunista o porque se sospecha que deben tener algún tipo de... ¿Cómo decir? De... De... De surdaje. De surdaje. Un cierto surdaje. A algunos se les trata de cancelar lo que se les haya dado, pero lo más interesante del libro, bueno, son los años 30, que son bastante... bastante... Terribles, ¿no? La manera de manejar eso. Y después me fui hasta... Busqué cómo eso funcionaba en momentos críticos. Entonces, la Guerra Civil Española. Y me encontré con algo que nadie sabía, y es que durante la Guerra Civil Española hay muchos argentinos nativos, porque son hijos de españoles que vinieron a trabajar en Argentina y que se volvieron, pero eran nativos. Eran nativos de Argentina. Exacto. Entonces, ellos son argentinos hasta la muerte, en principio. Sí. Pero como eran zurdos, o se los acusaba como tal, los trataron como los maltrataron. Algunos los hicieron hacer ejército o luchar. Pero me encontré que en Belchite, que era un pueblo que fue, digamos, donde hubo una guerra entre nacionalistas y republicanos... Sí, claro. Lo muestra la película Tierra y Libertad. Sí, bueno. En ese Belchite se crea un campo de concentración y como... Donde se pone a todos los rojos y muchos de los internacionales, las brigadas internacionales. Entonces, ahí, como los rojos destruyeron el pueblo, les dicen ustedes que destruyeron, ustedes los van a construir. Entonces, están... Trabajos forzados. Trabajos forzados. Y allí hay 100 argentinos que desesperadamente piden que, por favor, a la embajada y a los representantes diplomáticos que los saquen de ahí. Entonces, la política argentina es... No se les puede negar porque son argentinos. Entonces, los consejos son no los traigan, pero no hagan nada para que vengan. Entonces, ahí quedaron... Desterrados, de algún modo. Desterrados de una embajada que los... Claro. Sí, porque Franco los maltrataba porque consideraban que eran malos españoles, pero no suficientemente españoles para sacarlos de ahí. Claro. Y los argentinos no pedían por ellos. Y los argentinos no pedían a esos rojos. Es tremendo el zurdo, como siempre ha sido, ¿no? Perseguido y atacado. Bueno, esto se discute en el libro Argentina hasta la muerte que ustedes pueden conseguir. No es solo para historiadores, Pilar. Es algo que vos pretendés que lo pueda entender o discutir cualquiera. Sí, 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 porque parte de una observación contemporánea y es los portadores de varios pasaportes, ¿no? Entonces, trato de explicar cómo surge esto, que es hoy en día una reacción casi instantánea de todo aquel que pueda... Defensiva. Defensiva. Sí, es una especie de por si las moscas. Sí. Y como Argentina, digamos, la sociedad es de origen migratorio y que las políticas de los estados europeos son las de Yusanguinis, entonces yo las llamo una nacionalidad durmiente. Entonces, todo el mundo trata de transformar esa nacionalidad durmiente en un pasaporte. ¿Esto es algo que es raro a nivel internacional que tanta gente tenga una nacionalidad adicional a la suya? Cada vez más frecuente. Por ejemplo, en Israel es impresionante cómo justamente una población de origen europeo cómo hay una búsqueda de un segundo pasaporte. Es decir, todos los rusos, las famosas rusas que venían a parir a Argentina... Ah, sí, claro. Sí, o sea, todo el mundo, digamos... ¿Ese tema lo tratás? Lo evoco al principio, sí, sí. ¿Y qué onda? Claro, yo lo que digo es que en el momento que sale todo el mundo está diciendo ¿pero qué es esto de las rusas? Yo digo, las rusas están haciendo exactamente lo mismo que hacen los argentinos. Ellas tratan de utilizar el Yusolis y vienen a parir y los argentinos el Yusanguinis y tratan de despertar... A su abuelo muerto. Claro, a su abuelo muerto que le puede transmitir la ciudadanía italiana. Eso tiene que ver con que estamos en un mundo sea dicho globalizado pero en donde las fronteras cada vez son más cerradas y más mortíferas, ¿no? Entonces, el instrumento que tienen los individuos para hacer frente a esa situación y para beneficiar un poco de la globalización porque la globalización es la riqueza para el centro y el resto encima no puede ir al centro. Claro, se mueven los capitales pero no las personas. No, no las personas y se concentra la riqueza. Entonces, ¿qué hacen los individuos? Y tratan de ya sea de atravesar la frontera a un costo altísimo como ocurre con las pateras y todo. México, claro. Exacto. O buscar una manera de tener un pasaporte que abre la puerta del castillo. Qué interesante. Vos dirías desde la aproximación historiográfica que hacés que nuestra política migratoria es generosa que es Muy generosa. Y que eso ha contribuido al país. Mira, yo no me animo a decir demasiado porque tengo miedo porque una de las pocas cosas que todavía no han tocado el gobierno argentino es la política migratoria. No quiero dar muchas ideas. El francés sí. El francés es jodidicio. Sí, toda Europa están, digamos, apuntándoles a los extranjeros. Es decir, los extranjeros en Europa son los zurdos en Argentina más o menos, ¿no? Mirá, interesante paralelismo. Pilar, te hago una última. Supe, por fuentes que no voy a revelar acá que fuiste alumna del prócer de Alberto Venegas Lynch. ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. ¿A dónde fue eso? En la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras cuando estaba en la calle Independencia. ¿Vos estudiabas Historia ahí? Yo empecé Historia ahí y me fui al año, año y medio. ¿Por qué? Porque era imposible. ¿Por los milicos? Por los milicos porque era primero, digamos, estaba sometido siempre a lo imprevisible y aparte los profesores que tenías eran bajar línea de una manera alucinante. Entonces el famoso Venegas Lynch que daba introducción a la economía en un examen parcial por ejemplo te preguntaba ¿por qué la huelga es una asociación ilícita? Esa era la pregunta del parcial. ¿Por qué la huelga es una asociación ilícita? O sea, vos tenías que argumentar que la huelga daba por hecho que la huelga sea una asociación ilícita? Sí, sí, sí. Entonces había que responder. Entonces si uno cuestionaba eso digamos directamente era marcarse. Entonces cuando yo vi eso dije no, pero acá no es posible aprender. No solamente aprender, es peligroso. Claro. O finalmente decir que lo que estoy haciendo no es lo que yo quiero hacer. Increíble. Ese era Alberto Venegas Lynch el papá. Hijo que es el padre del de actual diputado. Es el que Milley llama el prócer. Exacto. ¿Y llegó a la facultad de la mano de los milicos? Sí, sí. Bueno, yo entré en la facultad en el 77. O sea que fue después del golpe. Impresionante. Bueno, es el testimonio de Pilar González Bernaldo, doctora en Historia de la Universidad de la Sorbona. ¿Cómo dijiste? ¿Miembro qué de la Academia de Historia? Correspondiente. Miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia, autora de Argentina hasta la muerte. Libro que ustedes pueden encontrar por ahí y que vino a regalarnos un ratito de su ciencia a Pasaron Cosas. Hay una presentación en el libro donde pueden incluso ir que es mañana el viernes en la librería de Fondo de Cultura Económica. Hermosa. Hermosa. Costa Rica 4568 a las 18.30. Un lugar hermosísimo. Vayan, debe ser gratuito. Sí, es gratuito. Libre gratuito. Y la pueden escuchar a Pilar. Gracias por venir. De nada, gracias a ustedes. Pasaron Cosas. En Radio con Voz.